A pesar de que se lo esperaba, al nuevo Hyundai Kona 2024 para el próximo año ya está oficialmente en nuestro país Mantiene algunas características interesantes Tiene un nuevo diseño exterior, frontal y posterior Además se mantiene híbrido y su precio de hecho no varía mucho Vamos a ver todas las características interesantes que presenta esta nueva versión del Kona Además del precio oficial en Ecuador y todas las imágenes Hyundai Kona 2024 llega a Ecuador oficialmente después de 8 meses de su presentación a nivel mundial en Estados Unidos El nuevo Kona 2024 presenta el nuevo lenguaje de diseño de la marca coreana Vistos en el nuevo Accent o en el nuevo Sonata Integrando la tradicional línea LED en todo el capó frontal Y en su compuerta posterior líneas de diseño más finas Que lo hacen lucir a esta versión al menos todavía más minimalista El nuevo Kona integra el motor 1.6 litros de aluminio con la finalidad de restarle peso al auto Capaz de generar una potencia de 141 HP y 265 Nm de torque Esto obviamente apoyado por un sistema eléctrico con una batería de una potencia de 42 kW en tracción 4x2 Presentando una transmisión automática de 6 velocidades más reversa Y como dato importante tendrá que usar gasolina super en Ecuador El interior del nuevo Kona 2024 se encuentra mejor equipado tecnológicamente a relación de su versión anterior Presentando una nueva pantalla curva de 12.3 pulgadas Que acopla tanto la pantalla de infotenimiento como el tablero de instrumentos digital Además será compatible con Android Auto y Apple CarPlay Cargador inalámbrico de dispositivos móviles Botón de encendido, climatizador, mandos al volante, elevavidros eléctricos Entre lo más destacado En la seguridad del nuevo Kona encontraríamos un total de 6 airbags Dos frontales, dos laterales y dos en forma de cortina Además de asistente arranque en pendiente Sensor de aparcamiento frontal y posterior Sensor de presión en neumáticos, anclajes Isofix Auto Hold entre lo más importante El nuevo Hyundai Kona 2024 llega en dos versiones disponibles en Ecuador Empezando en un precio de $29,990 en la versión GL Y la versión GLS se encuentra en un precio de $32,990 Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallars.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallars Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallars, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.